Mi nombre es Rubén Figueroa, soy nacido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Este es mi rollo, este es mi show y este es mi barrio. Cuando era niño yo soñaba ser un futbolista profesional, mostraba mucho fútbol, pero pues ya cuando al transcurso ya cuando salí de la secundaria pues empecé en el rollo de la música y me gustó todo ese rollo y le eché ganas. Yo estudié en la primaria Narciso Mendoza, en la secundaria Alfero de Ruxurto, que se encuentran aquí en mi barrio que se llama San Luis. Ahí fue cuando conocí amigos, me empecé a involucrar más en lo de la música. Yo tenía pues ahí un maestro que me empezó a influir a esto de la música. Yo tenía una guitarra en mi casa, pero a mí no me gustaba la guitarra, me gustaba más la acordeón. Pero pues yo no tenía un acordeón ahí pues disponible en mi casa. Tenía la guitarra y pues ni pedo. Me dije yo le voy a agarrar la guitarra y me la empecé a llevar a la escuela. Y empecé a sacar canciones poco a poco de los grupos que estaban pegando. Empecé a sacar cancioncitas y así fue fluyendo, fui fluyendo. Fui creciendo en la guitarra hasta que a llegar al punto de poder componer o hacer algo. Yo conocí a Rubén Figueroa por medio de la barbería. Una vez llegó y le corté el pelo y le gustó y pues cada semana estuvo viniendo. Y en una plática así de cliente a barbero me contó que era cantante. Y pues yo empecé a poner su música en la barbería porque me llamó la atención el talento que tiene. Y pues tiene mucha carrera por delante y le deseo lo mejor a Rubén. Mi mamá se llama Marta Beatriz Lozano Gálvez. Mi papá se llama Edgardo Figueroa y tengo cuatro hermanos. Mi papá tocaba en un grupo versátil, más de acá de cumbia, de todo ese rollo. Cuando yo le empecé a agarrar la guitarra, me fui más por los corridos, por el regional mexicano, romántico. Corridos, bailadas, de todo ese rollo pues. Ellos siempre me han apoyado desde cero. Ellos siempre han estado firmes conmigo y me apoyan en lo que yo ando haciendo. Mi música yo la defino como música de la calle porque habla sobre todo lo que pasa en la calle. Mi música habla más de cómo un morro que viene del barrio va creciendo poco a poco. O sea, que se mira una visión, salir del hoyo y darle para adelante a lo que él se proponga. Y pues eso es lo que trata mi música. Pienso que la música Rubén es, pues o sea, ya es, tiene la esencia del Rubén. Pues ya, o sea, es más, hasta cualquier rola que cante el Rubén ya le pone su esencia pues por su voz y lo que, como él la maneja. Pero sí, o sea, yo sé que pues va a tronar este 2020. Gracias. Tenga buena tarde, que Dios los bendiga. Gracias. Vamos a poner la violadora a San Juárez para que todo el proyecto que estamos realizando aquí se haga machín. Saludos. Yo llegué a él por un amigo mío que lo quiere un chingo, mi compa Marcelino. Él fue el que le enseñó mi música a Ángel y pues le gustó y le dijo pues que fuera a la oficina a enseñarle la música que yo traía. Y pues así fue cuando conocí a Ángel, le escuchó mi música y le gustó y pues la neta bien agradecido con el viejo y aquí andamos a la orden. Pues la verdad me siento muy contento porque es una empresa que tiene una estructura que todos los trabajadores son unas personas bien humildes. Y en verdad me siento muy contento porque es una empresa muy grande y que pues la verdad para mí era un sueño pues de niño porque yo veía a Ariel, a Gerardo y yo pues quería ser, cuando estaba el rollo ese de Ariel, yo quería ser alguien pues como ellos. Pues quiero decirle a todos mis fans, a todos los que me están apoyando y a toda la raza que está viendo mi movimiento pues que esperen grandes cosas, se vienen corridos, se vienen románticas para las muchachonas, se viene de todo. Y esperen grandes sorpresas que les voy a tirar y aquí andamos a la orden y gracias por el apoyo. A mi compa Ángel, a todos los de Dell, aquí andamos a la orden, su cupita Renfieroa desde Hermosillo. Y saludones, aquí andamos. Música Música